No sé el día que soy, solo que te vi salir, y en cinco minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras, y nunca la voy a tener, por eso aprovecho esta noche, ya ves que estoy solo otra vez, por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer, mañana cuando te levantes, y pienses lo que dije ayer. Ay nena, porque en este juego, a mí siempre me toca perder, siempre habrá vasos vacío, con agua de la ciudad, la nuestra es agua del río mezclada con mar. Ay nena, porque en este juego, a mí siempre me toca perder, siempre habrá vasos vacío, con agua de la ciudad, la nuestra es agua del río mezclada con mar.